Para mí las fiestas patrias son divertidas porque tenemos que bailar cueca o si no tenemos que bailar típicos bailes de Chile. El 18 de septiembre para mí es el cumpleaños de Chile. Acá en Chile se baila la cueca, el baile nacional y acá en el colegio se hace una fonda y se baila el colegio. Acá en Chile las comidas típicas son la empanada, los asados y el terremoto. Es la fiesta más importante del país. Aunque yo soy de Colombia voy a celebrar el 14 de septiembre con mi escuela las fiestas patrias. Bueno, para mí el 18 de septiembre es cuando casi toda la familia se reúne a hacer asado y a compartir, a convivir y eso. Vamos a hacer una peña el 1 o 7 de octubre, un día sábado. El 14 de septiembre los niños chicos van a bailar porque viene el alcalde, de primero a cuarto. El 18 para mí son las fiestas patrias que nunca me espero de la cueca y todo eso. Y también es una gran fiesta porque aquí en el colegio hay aptos de todo. Es bueno los aptos de los pueblos panjuenses de la cueca, tantas espaldas, anticuchos de todo.